Si haces falta por tu amor, trepo por la escalera, pero no me lo pidas porque me entran cagaleras. Tienes las aletas de abajo que parecen dos babusas. ¿Qué? Que los de la obra de aquí al lado hacen mucho ruido y no me escuchan. Como soy un buen pintor, voy a subir para arriba y te voy a tapar la grieta. ¿Qué dices? Que si me dejas subir para arriba, que me están matando los rayos ultravioleta. ¿Para qué quieres subir? Yo todos los días que toque pelo, limpiaría la casa. ¿Qué? Que te apestan los pies y vas todos los días descalza. No, para para subir, que esta casa comía mierda.